Te regalo mi canción, amor Te regalo hasta mi tiempo Para que cuando estés lejos Te acuerdes un poquito de mí Te regalo mi canción, amor Te regalo hasta la luna Ya que tú como ninguna Linda cuando al sonreír No te olvides de mi amor No te olvides nunca Y el cielo te puede decir Que mis palabras te buscan No te olvides ya que estoy Nada más en ti pensando Sabes todo lo que haces Como lo estuve soñando No te olvides de mi canción No te olvides de mi canción No te olvides de mi canción